Andes, portavoz de la información de la Nación Ecuatoriana. La atención médica en los hospitales públicos y privados del Ecuador es completamente normal la mañana de este lunes 27 de enero, según pudo comprobar la agencia Andes en un recorrido por las principales casas de salud de Quito, Guayaquil, Loja y Tulcán. En la capital ecuatoriana, los hospitales Carlos Andrade Marín, Eugenio Espejo y Pablo Arturo Suárez, todos públicos, atendieron sin novedades. No, no ha habido ninguna paralización del momento que yo estoy ahorita, acabo de atenderme y me han atendido muy bien. Sí está normal, se le ve que está normal, están atendidos todos. ¿Ha habido alguna novedad por la paralización que anunciaron los médicos? No. Asimismo, el Hospital Metropolitano de Manejo Privado atendía como lo hace regularmente en todas las áreas de consulta externa y emergencia. ¿Están atendiendo normalmente? Normalmente sí, todos en el área que yo vengo están normal todo. Sí, sí está bien, sí están cumplidos los médicos aquí. Perfecto, ¿hay alguna novedad respecto al paro que habían anunciado? No, no, está tranquilo todo. Un grupo de médicos había anunciado la paralización de sus actividades por estar en desacuerdo con el artículo 146 del Código Integral Penal que se encuentra en proceso de aprobación. Simplemente es cuestión de interpretación nomás, no hay tal criminalización, caballero. En los hospitales y áreas de salud de las provincias de Loja, El Oro y Zamora, Chinchipe, la atención a los pacientes se cumplió también sin ninguna novedad. Los médicos y enfermeras especialistas de las 295 unidades operativas atienden a los pacientes que llegan por emergencia o consulta externa. El presidente Rafael Correa acusó a los médicos de estar mal informados o abiertamente manipulados. El mandatario llamó a la ciudadanía a respaldar el código y a estar atentos ante la manipulación desestabilizadora, sobre texto del Código Penal. Para la Agencia de Noticias Andes, Santiago Aguilar Morán.